Ha recibido el Intendente con todo su equipo, con sus funcionarios y también el Consejo Liberante. Hemos inaugurado algunas cuadras de pavimento con esfuerzo del municipio y también de la provincia. Obras de iluminación que ha hecho el municipio con esfuerzo propio. También este cartel de entrada que realmente marca puesto viejo en crecimiento. Así que lo hemos felicitado también al Intendente. Y bueno, también en esto de fortalecer institucionalmente se ha convertido la subcomisaría en comisaría. Esto es más dotación de personal, más equipamiento, es decir, es mejorar la jerarquía. Hay que trabajar sobre un tema de unificar toda la jurisdicción porque gente de manantiales tenía que ir a Pampa Blanca. Ahora van a tener que ya todo lo que es la gente de la jurisdicción va a tener que venir acá a la comisaría. No tiene que irse más lejos, entre otros temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo institucional. Así que bueno. Bueno, en primer lugar agradecer al señor Gobernador, al Ministro de Seguridad, al Jefe de Policía, a todos los funcionarios, a todos los concejales de acá de la Municipalidad de Puerto Viejo. Que la verdad que en todos estos meses hemos trabajado codo a codo. Bueno, y a la vista están, digamos, estos resultados. Las inauguraciones pueden ser pequeñas, pero la verdad que son con muchísimo sacrificio. Agradecer siempre al Gobierno de la provincia por estar presente siempre. Así que eso siempre lo vamos a recalcar porque tenemos que ser muy agradecidos de las personas que nos ayudan a crecer. Y pues todavía está en eso, estamos en crecimiento y en el tema de la pandemia también. Ya tenemos todo controlado, hemos liberado muchísimas otras actividades. Así que bueno, yo creo que con la ayuda y la presencia del Gobierno, yo creo que se simplifican muchas cosas. Porque eso demuestra, digamos, que hay un Gobierno presente y un municipio también que quiere trabajar al compás de la gente.